¡Muy buenas a todos! Y vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Seed Ball Setout. Vemos por aquí cómo van apareciendo enemigos, cada uno en su base. Vamos a por la primera, juego en inglés. Y a la primera batallita. Parece que va a verse automáticamente. Ahí movemos. Y disparar, dispara también automáticamente. Nosotros simplemente apuntamos y tenemos también si queremos el botón para cargar, para apuntar. Aparte tenemos que apuntar justo donde nos indican. No sé si, si estoy aquí, disparas. Quería probar. Por favor, selecciona la táctica. 15% más de daño. 15% de probabilidades de lanzar una bala extra. Vale, eso, apúntalo bien. Eso es, siguiente parte. Ese, se nos esconde este. Y arriba tenemos un cofrecillo. Vale, también podemos ahí abrirlo. Abrirlo. Vale, bien. Nueva habilidad. Ahí lo usamos. Veamos cómo viene un avión. Y le tira ahí unos misilacos encima. Cada bala le regaliza un 30% más de daño. Vale, si apuntamos guay, mejor. Como dije, por mucho que le dé aquí a la pistola, no dispara. Al combustible. Aumentar la vida o más daño todavía. Ya, de vida, bueno, relativamente vamos bien. Simplemente tengo que tener un poco más de cuidado. Y más que de ellos, dispara ya. Más todavía. Fase completada. Donde está tu jefe. Vale. Disparo en la cabeza. Bueno, muerte por disparo en la cabeza no restaura un 3% de vida. Eso me gusta. Ahí voy a empezar los 3D. Aunque, bueno, ahora esa habilidad no creo que se va a parar mucho porque solo queda el boss. Ah, no, ahí. Pensaba que era solamente el boss. Ahí otro. Más por acá. Ni más como dispara ese. No sé por qué, pero ha sobrevivido. Se ha revivido el solo. Eh, ahí está. ¡Peligro! Ahora sí. ¡Listos! Ahí estamos. ¡Victoria! ¿Y qué nos das? 10% completado. Salimos aquí. Monedillas por ahí. Dice que vengamos a la batalla. No me deja chequear nada más. Pues nada. A por la siguiente. Por aquí. Armas. Ahora le hemos dado un F5. Y ahí vamos. No me esperaba que vinieran drones también. Ahí está. Hay que ver que tenemos la habilidad lista. Por si empiezan a venir demasiados. Y nos dejan probar aquí un arma gratis. Vamos a ver. Vamos. Ah, me he fallado. Tírame esto que vienen demasiado. Y ahora. Vale. Una máquina de drone. Si vemos un vídeo. Nos la dan a nivel 2. De momento. No voy a ver aquí vídeo ninguno. Que han hecho una mano ahí. El droncillo. La verdad es que la francotiradora esta no me acaba de convencer. A ti prefiero esta. A ti prefiero esta. Acuérdate de cómo evadir las balas. Quitar el dedo. Y ahora. Mira. Drone a nivel 2. Matar que restaure vida. Ahí está. Bueno. Por encima eso desgasta vida. Bien. Aguántala ahí. No. Máximo de vida ha aumentado un 20%. Vale. Vale. Vamos muérete. Etapa 9. Vemos arriba que son 10 en total. Mira. Un pollo gigante. ¡Vamos! Falta un mini pollito ahí. Ahí está. Máximo tenía nada. Restaurar vida. Y equipamiento táctico aleatorio. A nivel 3. Bien. Ahora tenemos dos drones. Deberían de ayudar algo más. No. Dos no. Tenemos tres. Ese va a que le va a aumentar el daño a algo. Lo que hace es crearnos más. Joder. Está el pesado esta aquí. Me explota el arma. La mierda esa de una vez. Peligro. Usan esto. Cambio de lado. Uy. Casi, pero no. Vale. Eso está. Ah, ya tenemos que eliminar al otro. 21, 31, 31, 21. Lo que hacen en los drones. Pero yo no veo que le baje la vida a este. Porque en un lado. Attack chopper. Ah, vale. Ahí arriba sí se ve. Está viendo la vida. Está viendo mi vida. Realmente. En vez de ver la del. Bosecillo. Ahí está. Completado. Para ser las primeras misiones hay que decir que dan bastante la lata. Aparte de que ya vemos que son bastante largas. Nuevo arma. Una escopeta. Y otra vez para la batalla obligatoriamente. Enemies spotted. Vale, pues. Y si que elijamos el arma. Bueno, vamos a chequear la escopeta a ver que tal va. Veamos que son zombies. Etapas 15. Esta es bastante larga. Hay que seguro que en esta nos llenan la escopeta. Matarlos. Que causa explosión. Vamos a poner eso porque son un montón de ellos. Yo creo que no es compensa. Aparte vienen todos siempre apiñados. Más allá que viene un pobón de ellos por acá. Hay una guionita. Vamos a morir. Uno ardiendo por ahí el solo. Estas son rápidas pero ya vemos como caen fácil. Vale. Congela a un enemigo. Realiza 25% de daño por segundo durante 5 segundos. Lo que pasa es que no sé cada cuánto tiempo se activará la descongelación esa. Mira, yo lo congelaba ese, por ejemplo. Alguien que está sufriendo. Pero como no se mueva... Ahí está. Vamos a irnos por aquí conmigo. Viene la rápida esa. Esa se resiste ahora un poquito más. Otra más lista. Bien. Como de 3 estrellas seleccionamos... Ahí está. Llevamos la mitad del mapa todavía. Sabemos que de vez en cuando dispara ahí una bala que congela. Listo. No, dice que si queremos un bazooka, que le damos un anuncio. No me voy a poner aquí ahora ver anuncios. No llega hasta allí, creo. La escopeta. Va, úsame esto. Vale, claro que esos son humanos. Por eso no me dejaba atacarles. Interesante. Ahora ahí sí ya vienen los zombies. Atacar enemigos. Tiene probabilidad de restaurar la vida. Matar causa explosión. Realizando 200% de daño. Quiero centrarme más en el daño. Quiero centrarme más en el daño. ¡No! Rayito por ahí. Ahí va, la vida es que viene ahí ahora. Rápido, a la de aquí. Recarga rápido. Mezlaco. No he contado yo con que vinieran tantos puntos. Ahora sí. Y aún estamos en la once, ¿eh? Son quince. No voy a morir. ¡No! ¡Agacha! ¡Uf! ¿No es que mueren, o qué? ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Pues ahí me he matado. Podemos la opción de revivir. No sé cuántas veces me permiten revivir. Y esa ya está complicada. Ah, vale. Tenemos aquí la opción de cambiar el lado. No me había fijado. ¿Qué pasa? Más por ahí abajo. ¡Joder! Lo he hecho. No me da. Necesitaría ahí sí que... Necesitaría un arma más rápida. No me da. Pero un... Vale. Ganan el doble viendo un vídeo. Vale. Parece que nos dejan revivir una vez. Y me os indican a por aquí que podemos mejorar esto. Para acabar con nosotros más fácilmente. Vemos como necesitamos piezas y monedas para poder mejorarlo. Hasta ahí. Ahí tenemos para continuar. Talentos, casa, armas y tienda. Tienda de momento no nos regalan nada. Así que nada más. Y bueno, en principio yo lo dejo acá. ¡Nos vemos, chavales!